¡Viva México mis corbitos bellos! ¡Mes de la patria! Se levantó el aniversario del llamado Grito de Independencia que fue dado por el cura Hidalgo y Costilla en 1810. Este se dio en la madrugada del 16 de septiembre cuando al hacer sonar la campana de la Iglesia de Dolores Hidalgo convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. Se dice, se cuenta que las causas del levantamiento fueron los criollos a diferencia de los peninsulares tenían menos derechos sociales y políticos pagaban altos impuestos y no tenían oportunidades. Sin embargo, en el sistema de castas se encontraba por encima de los mestizos, indígenas y negros quienes carecían de derechos políticos los cargos públicos, la distribución y posesión de tierras las concesiones para las explotaciones mineras entre otras cosas, también eran otorgadas a los españoles antes que a los criollos. Es decir, la distribución y control de la riqueza la tenían los aristócratas españoles mientras que los criollos mestizos e indígenas eran los más desprotegidos, explotados y desfavorecidos. Al interior del virreinato el descontento social de los distintos sectores aumentaba y aumentaba. Los problemas económicos de la corona española la riqueza del clero católico las restricciones comerciales el sistema tributario y el despojo de los indígenas fungieron como argumento para la agitación política. Y me despido, como decimos por acá, mis cuervis ¡Viva México, cabrones! Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbete al canal!